El ciclo de conferencias que imparte el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, que dirige la doctora Elisa Lugo, hoy nos acompaña la Universidad la doctora Adriana Gutiérrez Díaz, quien nos ofrecerá la conferencia Cultura de Paz en la Universidad, una reflexión necesaria. Voy a presentar un poco de su reseña para que tengamos alguna necesidad de ella. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional y maestra en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma del Estado Morelos. En la Universidad Internacional ha trabajado como docente en la Licenciatura en Relaciones Internacionales, ha sido coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo de Planes y Programas Académicos, profesora de tiempo completo en la Dirección de Humanidades y Estudios Lingüísticos y también ha sido directora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Además ha sido becada del Programa de Intercambio en México-Francia para la Enseñanza de Idiomas, coordinado por la SEP y en ese intercambio participó como asistente español en lengua extranjera en Francia. Ha sido becaria de Conacyt y es candidata a doctora del Programa de Doctorado en Educación del ISE. Me dieron la reseña desactualizada. Realizó dos meses de maestría que llevó el título Educación y Currículum para la Paz en universidades públicas estatales y ha presentado ponencias en congresos nacionales y ha publicado en revistas electrónicas y en capítulos de libros. Realizó una estancia corta de investigación en la Universidad de Málaga y actualícenos doctora. Y aquí estoy. Y bueno, les pido que reciban con un aplauso a la doctora. Gracias. Y aquí estoy con ustedes para compartirles un poquito una parte de los resultados de la investigación que realizamos durante mi formación doctoral. Nosotros estábamos muy preocupados. La que sigue, por favor. Sí, bueno, por entender qué era lo que estaba pasando en el entorno social y tratar de comprender cómo el contexto social influye en nuestra vida, en la vida de todas las personas, pero también en los procesos formativos de todos los niveles educativos, pero en particular a nosotros nos interesó sentarnos en los estudiantes universitarios, ¿no? Que están así como en un proceso, en una parte importante de su formación, pero también donde se están definiendo diferentes elementos de sus actitudes y que se están prácticamente en la transición de lo que es el adolescente con el joven que se convierte en ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entendemos el contexto social como un macrosistema de elementos que se interrelacionan y entonces esas interrelaciones que son dinámicas influyen en la actividad humana de todas las personas. Y ese contexto social en la actualidad está caracterizado por varios elementos. Primero, pues, está atravesado por la globalización que no solamente es económica, sino que incide en todos los ámbitos de la vida personal y también educativa. Y esto genera cambios constantes que además han derivado una serie de crisis, como crisis ambientales o ecológicas, crisis social y crisis política, entre otras, ¿no? Por supuesto que la crisis económica prácticamente desde el año 2008 la estamos viviendo de manera permanente. Y también esto genera procesos de incertidumbre que se convierten en una característica, ¿no? Ya no hay certitud para muchas cosas y entonces, bueno, los seres humanos, ¿cómo vamos a poder mediar esta situación de estar viviendo procesos constantes de incertidumbre? Y además, también hay autores que señalan que hay un desconocimiento del otro y ese desconocimiento del otro y que a veces se convierte también en una invisibilización, genera actitudes que pueden convertirse en actitudes violentas. Y bueno, aunado a ello, se encuentra también que este cambio social o este proceso de cambio social o procesos de cambio social están generando transformaciones en los valores que guían la vida de las personas y pareciera ser que se está constituyendo una cultura o en la cultura o en las diferentes culturas del mundo características de egocentrismo y falta de solidaridad. Entonces, bueno, ante este panorama inicial, digamos, en un contexto social global es que nosotros pues nos preocupamos por investigar de qué manera se podría contribuir desde la educación a incidir un poco en la transformación de este entorno que a veces pareciera ser desesperanzador, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, en el caso de México también encontramos que es un contexto social que se encuentra en crisis, ¿no? Aquí traté de representar gráficamente los resultados del índice de paz global. Cabe aclarar que el índice de paz global se está midiendo desde el año 2007 por un instituto de investigación que se encuentra en... que tiene sede en Europa y que tiene sede en América, en Australia, perdón, que es el Instituto para la Paz y la Economía y el Desarrollo Económico y México en el año 2008 que empezó a participar en este índice o que se empezó a medir este índice para México, de un total de 138 países, México ocupaba el lugar número 93. Cabe aclarar que según este índice, entre más cerca se esté del tope, o sea, entre más cerca se esté del último país, más violento es el país, ¿no? Entonces, bueno, en el año 2008 empezó estando en el lugar 93, pero para el año 2018, que son los últimos datos que tengo, ya se publicó, el índice se publicó para el 2019 a mediados de año, pero la verdad todavía no lo he actualizado. Pero para el año 2008 México ocupaba el lugar 140 de 163 países. Como vemos, se va acercando más a los extremos y eso es muy preocupante porque lo que indica es que cada vez más se profundiza las situaciones de violencia en el país, ¿no? Y eso pues es una preocupación para mí y yo creo que para todos porque pues todos los días estamos viviendo esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante ello? La que sigue, por favor. Y bueno, ya contextualizado un poco en el campo de la educación, nosotros nos preguntamos, ante estas circunstancias, ¿qué tipo de actor social estamos formando ahorita en la actualidad, en el ámbito del nivel superior? Porque consideramos que en el proceso de formación es indispensable que podamos contribuir a la atención de este tipo de problemáticas como es el caso de la violencia, ¿no? Porque es fundamental aprender a generar y a gestionar los conflictos para tratar de tener una convivencia social pues un poco más sana o un poco más equilibrada. Y esto también se convierte en un reto para las universidades públicas, como desde el currículo, bueno, no solamente para las universidades públicas, pero yo me centré en las universidades públicas para el estudio. Desde el currículo, ¿cómo podemos incorporar y trabajar esta mirada de esos valores que sean indispensables pues para la convivencia? Y básicamente esa fue también como la pretensión del estudio, ¿no? Poder acercarnos a los docentes y poder saber qué es lo que ellos estaban pensando en torno a este tema y según su perspectiva, ¿cuáles tendrían que ser estos valores indispensables para la convivencia que tendríamos que estar nosotros tratando de desarrollar con nuestros estudiantes universitarios? La que sigue, por favor. Y bueno, esta es la justificación que nosotros planteamos de por qué es necesario abordar la cuestión de la educación para la paz y la cultura de paz en la universidad. No solamente por la cuestión del contexto, ¿no? Sino también tratando de entender cuáles son esas nuevas necesidades formativas que se están presentando hoy en día. Y bueno, nosotros ubicamos a través del discurso de varios autores que es indispensable pensar en una nueva filosofía educativa, donde esta nueva filosofía educativa se caracteriza justamente por esto, por atender las necesidades del contexto y tratar de formar seres humanos más reflexivos y críticos, ¿no? Que no, que puedan tener esta capacidad reflexiva y que no se vaya, pues, de repente, en este momento actual estamos como bombardeados por todos lados de noticias que son falsas y de repente no tenemos, pues, el cuidado de poder discriminar y nos vamos como con la primera información que encontramos, ¿no? Y lo peor de todo es que lo empezamos a difundir. Y de repente esas noticias falsas que surgen generan incluso hasta pánico, ¿no? Y bueno, ese tipo de cuestiones, lo que a nosotros nos interesa, pues, o nos interesaba ver cómo lo podemos atender desde la universidad. Y bueno, también se ubicó que hay un nuevo en la actualidad. Bueno, no en la actualidad, desde siempre se ha pretendido que la universidad tenga una proyección social, pero en la actualidad a partir de lo que se está ubicando como problemáticas sociales que están implicadas, pues, bueno, es fundamental que la universidad tenga una proyección social y que sus procesos formativos sean como más de participación, más de práctica real en los contextos. Sin embargo, pues, lo que vemos es que de repente el servicio social, por ejemplo, que forma parte de esta proyección social de la universidad, pues, no se realiza lo que verdaderamente, o para lo que verdaderamente se pensó, ¿no? Entonces, bueno, esta proyección social es entendida como una forma de contribuir al bienestar social, donde se trata de incidir en los jóvenes en una formación ética y que además realicen un trabajo social, pero un trabajo social consciente que verdaderamente tenga, pues, un impacto en el contexto social en el cual lo realizan, ¿no? Lo cual implica una participación activa de los estudiantes y que los estudiantes, pues, tengan plenamente conciencia de lo que están haciendo y para qué sirve ese servicio social o esa práctica social, ¿no? Y bueno, también ubicamos que en la primera fase de investigación que fue durante la parte de la época de la maestría, ¿sí? Que había discursos de paz presentes en los planes, en la política internacional de la UNESCO y en el Plan Nacional de Desarrollo de 2012 a 2018 y se ubicó que la paz era la meta número uno, por lo tanto, pues, sí había pertinencia para realizar la investigación, ¿no? Y además, en la última década también se ubicó que había 10 universidades públicas estatales que habían generado cambios y transformaciones o reformas curriculares para tratar de incorporar estos elementos asociados a la educación para la paz, principalmente vinculados con la formación ciudadana y con la formación en valores. La que sigue, por favor. Y bueno, el objetivo de nuestra investigación y los resultados que les vamos a presentar aquí hoy, o una parte de los resultados, pretendieron indagar, como les comentaba, cuáles son las concepciones de los docentes de una universidad pública de la región sur de México en torno al término cultura de paz y la manera en que se ha atendido desde el currículo esta temática, ¿no? O de qué manera se ha incorporado desde el currículo esta temática. La siguiente, por favor. Y bueno, nosotros tratando de rastrear un poco la huella del concepto de cultura de paz y educación para la paz, ubicamos que este es un concepto que nace en el marco de la política internacional, en el marco de la UNESCO, la primera vez que se esboza este término fue en 1986, en el año internacional de la paz, y lo que pretendía era tratar de generar esa conciencia de que entendíamos que la paz es un derecho humano y que de repente pues no lo tenemos tan claro y que de repente no somos, o no, ni siquiera lo asociamos como un derecho, ¿no? Entonces, además, trató de incidir a través de la cultura de paz en generar un nuevo paradigma de la educación en el que se comprendiera, pues que la educación siempre, en la vida, digamos, cotidiana, estamos inmersos en relaciones interpersonales, pero esto también se aterriza en el campo educativo. Y entonces, esas relaciones interpersonales tendrían que estarse como prevaleciendo o impulsando que sean sostenidas en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, como por ejemplo la convivencia, pero que además se trate de que haya una participación activa de los miembros que conviven en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, el origen del término lo ubica en el contexto social y trata de mostrar que a pesar de que, pues, está tratando de generar como una serie de valores y principios que guíen o delinean este interés de la cultura de paz, también tratar de entender que todos tenemos características culturales distintas y que es como también focalizar un poco la cuestión de la universidad, ¿no? No diseñar trajes a la medida, que sean como para imponer a diferentes sectores de la población que sean completamente diversos, sino más bien tratar de entender justamente eso, que no podemos desarrollar trajes a la medida porque hay una diversidad cultural muy fuerte, ¿no? Y las necesidades contextuales no son exactamente las mismas en todos los casos. Y bueno, el concepto de cultura de paz también lo que trata de mostrar es que la resolución pacífica de los conflictos es el pilar fundamental en el que tendríamos que sostener esas relaciones interpersonales. Por lo tanto, habría que privilegiar el diálogo, la negociación y el acuerdo, que por supuesto no es nada sencillo, ¿no? Pero, sin embargo, es fundamental, pues, como tener en cuenta esto, que pareciera ser muy sencillo, pero de repente no lo es tanto, ¿no? Es muy fácil decir, pues sí, vamos a dialogar, pero muchas veces no somos capaces siquiera de escuchar lo que el otro nos está diciendo porque prevalecen las ideas y, pues, nuestras creencias que ya tenemos también muy arraigadas, ¿no? Y bueno, la cultura de paz es una acción constante, así como la transculturación es un proceso que está presente todo el tiempo, porque digamos que la cultura está constantemente en cambio, bueno, la cultura de paz también es una acción constante, y tendríamos que estar, pues, como pendientes todo el tiempo de cuáles son, y eso ya es un compromiso personal, de cuáles son las acciones que nosotros estamos o prácticas que estamos poniendo en marcha, que de repente pueden tener, pues, como elementos o tener, pues sí, elementos o reacciones que son un poco violentas, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, nosotros tratamos de unir esta idea de la cultura de paz con la educación para la paz y lo vemos como un dúo dinámico. Si bien consideramos que toda educación tendría que ser una educación para la paz, la realidad es distinta. Entonces, por eso hay que focalizar la importancia de la educación para la paz. Y la educación para la paz pretende formar ciudadanos que reaccionen o que actúen o que gestionen de manera positiva el conflicto, tratando de hacer prevalecer el acuerdo y la negociación. Y bueno, aquí nosotros tratamos de construir este esquema para ver dónde es que se enlazan estos dos términos y cómo el proceso, prácticamente también como la acción, serían permanentes y la pretensión sería crear una nueva cultura, una cultura distinta a la que hoy está permeando en la sociedad, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, esto en términos teóricos, el término de cultura de paz o las posiciones de... La cultura de paz tiene un posicionamiento preciso frente a la paz y el conflicto. Y nos dicen que la cultura de paz, por ejemplo, no se interpreta de la misma manera o no se entiende de la misma manera y por lo tanto no se reacciona o no se actúa de la misma manera cuando nos posicionamos en un punto de vista negativo que cuando nos posicionamos en un punto de vista positivo. ¿A qué me refiero? Entender la paz desde el punto de vista negativo sería entenderla como ausencia de conflicto y eso lo que permitiría o lo que fomentaría, tratando de evadir el conflicto, pues no propiciaría el diálogo, ¿no? Entonces podríamos pensar que evitar el conflicto implica, pues, estar en paz pero esa paz en realidad es una paz negativa porque nosotros ni siquiera nos estamos dando la posibilidad de escuchar al otro, de dialogar, ¿no? Entonces, la parte positiva o la visión de la cultura de paz positiva es la ausencia de violencia y aquí es donde entra la situación del conflicto. ¿Cómo reaccionamos ante el conflicto o cómo actuamos ante el conflicto? Bueno, también hay dos visiones, el punto de vista negativo y el punto de vista positivo. Desde el punto de vista positivo es ser capaces de entender, bueno, que los conflictos son inherentes a la vida de las personas y nunca los vamos a poder evitar ni solucionar. Bueno, no, solucionar sí, pero que siempre van a estar presentes, ¿no? Inclusive los conflictos que tenemos nosotros personalmente cuando de repente tenemos que tomar una decisión y no sabemos qué hacer, ¿no? Bueno, pues, entender que de manera positiva el conflicto es un encuentro o una convergencia de intereses divergentes y que tratan de generar esos acuerdos. Entonces, digamos que las dos condiciones fundamentales para construir una cultura de paz es entender la paz como ausencia de violencia y entender que el conflicto es inherente a la vida de las personas y que lo que hay que buscar es generar acuerdos, ¿no? Acuerdos un poco desde la mirada del ganar-ganar, donde a lo mejor tengamos que ceder en el terreno, pero que esos acuerdos pues traten de llevar adelante las relaciones interpersonales. Y desde el punto de vista negativo se ve al conflicto, como les comentaba, como una disfunción que hay que corregir o evitar. Entonces, pues, no sé si de repente les parezca común decir, no, pues a mí no me gusta pelear, entonces yo mejor ya me retiro, ¿no? El pensar al conflicto de esa manera, pues, lo que no fomenta justamente es esta interacción positiva, ¿no? Sino todo lo contrario. Y bueno, la paz positiva también, o posicionarnos desde la visión de la paz positiva, lo que permitiría es ayudar a que se realicen las... o a vigilar que las necesidades humanas básicas, pues, se cumplan. ¿Y cuáles serían esas necesidades fundamentales o básicas? Pues, primero, la supervivencia, ¿no? Que el autor lo señala, Galtung lo señala como supervivencia, pero yo lo asumo más como la convivencia, que podamos convivir en paz, en un entorno social, pues, donde todos formamos parte, ¿no? Y todos somos actores de él. Y si lo aterrizamos en el ámbito universitario, pues, todos los que estamos aquí hoy somos actores del ámbito universitario. Y que trata de fomentar el bienestar social y donde se construya una identidad común, pero a la vez, pues, también una identidad personal que trate de sostener sus acciones fundamentales en torno al conflicto, tratando de reaccionar o de gestionarlo a través del diálogo y la negociación. Y bueno, donde podamos también establecer un poco relaciones con libertad, ¿no? Y en este sentido, desde esta perspectiva, sí, la tarea colectiva de todos los que estamos aquí, tratando ya de tener claridad ante lo que les acabo de compartir, sería tratar de deslegitimar esa naturalización de la violencia, es decir, evidenciar que hay acciones que son violentas, pero que no se ven. Y en ese sentido, nos apoyamos un poco en la mirada desde la violencia que nos propone Johan Galtung, que es que él señala que estudiar las formas en que se ha naturalizado la violencia, pues, nos va a permitir, además de ubicarla, ayudar a deconstruirla, ¿no? Pero si muchas veces no podemos ver que la violencia está ahí presente, pues, no podemos hacer ningún paso adelante para tratar de acabar con ella. La violencia, para este autor, es algo evitable que obstaculiza la autorealización humana o el crecimiento personal. Y él hace una clasificación o una tipología de la violencia y lo plantea de esta manera, ¿no? Primero la violencia directa, que es la violencia personal en las relaciones de tú y yo, o de yo y tú, y esta principalmente se evidencia, pues, por medio de un acontecimiento donde pueden presentarse agresiones, disturbios, terrorismos y guerras, ¿no? Y, bueno, otros más, pero esto es como manera de ejemplo, ¿no? Y la paz frente a la violencia directa sería la ausencia de violencia personal o paz negativa, lo que les explicaba anteriormente. Y en cuanto a la violencia indirecta o estructural, el autor dice que eso está, pues, atravesando el contexto social y que se evidencia en procesos de pobreza, hambre, discriminación y que la visión positiva o, digamos, el antagónico a la violencia, que es la paz, en este caso del concepto de violencia indirecta o estructural, sería la ausencia de violencia estructural o paz positiva. El autor señala que la violencia estructural forma parte de las estructuras sociales que legitima la desigualdad. Entonces, pues, mientras haya desigualdad, pues, habrá violencia estructural. Y eso es algo que tenemos, pues, que evidenciar y que tener claro, pues, para poder ubicar por lo menos eso, ¿no? Que cuando hay relaciones o situaciones desiguales, hay violencia estructural. Y, finalmente, la violencia cultural, que es una constante y permanente, que es como donde están entrando en sincronía o están interactuando en el mismo terreno, tanto la violencia directa como la violencia estructural. Y entonces, lo que el autor señala, que ya se arraiga en la cultura y entonces eso no permite justamente la atención de las necesidades básicas. Es decir, cuando hay este escenario, no hay cultura de paz, ¿no? Entonces, en el caso de la violencia estructural, no hay un actor físico que esté perpetrando la violencia. Son varios autores, o sea, no hay una agresión directa, perdón, son varios actores. Y es una violencia institucionalizada y legalizada. La que sigue, por favor. Y, bueno, nosotros, ¿qué encontramos? Esto que les acabo de compartir fue como la visión que nosotros construimos teóricamente, pues, para poder analizar qué era lo que nos estaban diciendo los docentes, ¿no? Y cuando, para llegar aquí, nosotros realizamos una serie de entrevistas y elegimos trabajar con esta universidad del sur sureste del país porque, gracias a los datos del Índice de Paz Global, ubicamos que esta universidad estaba ubicada geográficamente en una de las zonas que, según este índice, pues, eran las más pacíficas. Entonces, nosotros partimos del supuesto que seguramente algo bueno estarían haciendo en esa universidad, pues, para contrarrestar también estas situaciones de violencia y por eso a nosotros nos interesaba ir a ver qué es lo que estaban haciendo ahí. Originalmente habíamos pensado hacerlo también en una universidad ubicada geográficamente en un contexto social violento. Sin embargo, pues, por cuestiones de tiempo, principalmente, ya no nos fue posible realizar este estudio de esta manera y así que nos centramos únicamente en esta universidad. Y, bueno, lo que encontramos en los discursos es que para los docentes la cultura de paz son actitudes que permiten generar relaciones de convivencia, pues, un poco más armónicas, ¿no? Pero lo importante de todo es que ellos ubican que sí hay que generar actitudes para la convivencia o desarrollar actitudes para la convivencia, pero no hay como mucha claridad de si lo que ellos están haciendo tiene que ver con esto o no. Y entonces, lo que nos parece importante es que en los discursos ellos hablan de la formación de seres humanos, pero de su sincronía con el planeta, porque sí lo señalan que no hay como un respeto por la naturaleza y que de repente el ser humano, o bueno, los seres humanos de ese contexto en el que ellos están, no han entendido que el respeto al planeta y a la naturaleza es fundamental para nuestra vida, ¿no? Y eso nos pareció muy importante resaltar. Y también la necesidad de que en esas actitudes para la convivencia haya una apertura para la diferencia, porque de repente en el discurso como que decimos, pues sí, que viva la diferencia, pero en la práctica no. Y comentan también que la cultura de paz tiene que generar una serie de condiciones para la convivencia, donde las características sean justamente esta armonía que ellos explicaban. No entendemos armonía como la ausencia de conflicto, sino más bien de cómo cuando surjan los conflictos, pues nos podemos poner de acuerdo y podemos ser capaces de escuchar al otro, que esto es fundamental, ¿no? Además, el equilibrio entre profesores y alumnos, y sobre todo señalaban algunos casos específicos, ¿no? Donde de repente los profesores seguimos siendo muy autoritarios, imponemos nuestra ley sin escuchar como lo que los alumnos están necesitando o lo que los alumnos están pidiendo, pero tampoco los alumnos de repente, pues, se ponen tampoco en el lugar del profesor, ¿no? Y como que quieren situaciones muy específicas que de repente para los docentes es difícil de atenderlas, ¿no? Teniendo un grupo, por ejemplo, de 40 estudiantes, uno puede pensar en, voy a tratar de ver cuáles son esas necesidades de mis estudiantes, pero de repente, pues, no podemos atender las necesidades de todos, ¿no? O de cada uno en particular. Pero ellos decían, pues, tratar de encontrar como el equilibrio entre, como tratar de que ellos sean conscientes, ellos me refiero a los estudiantes, de que el profesor es un otro que participa en su proceso formativo, pero también que el profesor sea consciente que los estudiantes son otros que también están incidiendo en su formación, porque los procesos formativos no se terminan en la universidad, ¿no? O no se terminan en la educación formal, ¿no? Los procesos formativos los estamos viviendo todos los días. Y, bueno, también donde se trata de desarrollar o de impulsar un ambiente de compañerismo, ¿no? También nos hablaban de la necesidad de generar estrategias para la convivencia, porque dice, bueno, el diálogo, ¿cómo lo impulsamos? ¿No? En un espacio donde, por ejemplo, asumimos actitudes de invisibilidad al otro, o donde no nos interesa escuchar lo que los otros nos dicen, pues, ¿cómo vamos a generar este encuentro de diálogo? Es como un poco complicado, ¿no? Pero, si no tenemos claro que hay objetivos comunes y que sí tenemos objetivos comunes, entonces, hasta que no tengamos claro esto, digamos que sería como una condición sine qua non para tratar de entender al otro, o de escuchar al otro, o de aperturarnos a lo que el otro nos quiere decir, ¿no? Y esto fue también fundamental. Señalaban, hay que hacer una reeducación en torno a la violencia. ¿Qué entendían con eso? Justamente que hay que tratar de evidenciar esas situaciones de violencia que son ya, están como naturalizadas e inclusive introyectadas y que nadie las denuncia porque no las podemos ver, ¿no? Entonces, decía, también tratar de, primero, reeducarnos nosotros, nosotros como docentes, para tratar, porque si yo no carezco de eso que quiero formar, pues entonces va a estar un poco complicado, ¿no? Aunque, si bien uno puede ser capaz de ver en el otro a veces, que hay elementos que nosotros tenemos que son muy, muy, o pueden ser un poco violentos, por ejemplo, yo les he de confesar que durante este proceso de investigación, yo era o tenía actitudes de violencia que ni siquiera sabía que las tenía, ¿no? Y a partir de esto, pero fue como una observancia permanente de cuáles son esas acciones que estoy poniendo en marcha que son violentas y que me ha costado mucho trabajo porque estoy presentando aquí una parte de la tesis doctoral, pero la verdad es que yo estoy conviviendo con este, con este tema desde hace seis años y yo les puedo decir que si en seis años mis transformaciones no han sido como tan evidentes, pues es un proceso de largo aliento, ¿no? Sin embargo, me parece a mí que tengo el compromiso, pues de compartirlo y por eso estoy aquí, pues como para por lo menos tratar de generar una reflexión personal, yo con eso ya me doy por bien servida. Y también comentaban, esta necesidad sí reconocen que no tenemos claro que la paz es un derecho y que todos tenemos derecho a vivir en paz y de repente eso incide en la naturalización de la violencia, ¿no? Y aceptamos, por ejemplo, las situaciones que estamos viviendo ahorita en el caso de Cuernavaca, ¿no? Donde sabemos que hay sucesos lamentables todos los días, que por supuesto, de repente asumimos una posición de pues ya no puedo hacer nada y ya, ¿no? De principios también sustentado en el bien común y en la equidad y bueno, valores fundamentales para la convivencia como son la cooperación, la libertad, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. Finalmente, les presento aquí este mapa medio enredado, que fue lo que encontramos en el contexto de la universidad que estamos nosotros estudiando, ¿no? Bueno, primero, ellos sí reconocen que el contexto social incide en la dinámica social y esto incide en las instituciones, ¿no? Que esas instituciones son de diversos tipos, ellos enuncian a instituciones formadoras o educativas, gubernamentales y de seguridad y de justicia. Pero el problema que señalan es que existe una falta de credibilidad en las instituciones y esa falta de credibilidad en las instituciones, lo que se genera a partir de actos represores, pues lo que está generando justamente es pues que se contribuya a la aceptación y a la naturalización de la violencia. ellos señalan que en ese contexto social donde nosotros realizamos el estudio, sí hay una cultura de la violencia que se refleja, por ejemplo, en discriminación que se presenta en las aulas entre los alumnos y entre los profesores y los alumnos y a la vez entre los propios alumnos y de los alumnos hacia el profesor, ¿no? Que hay intolerancia, ¿sí? Que hay una violencia que ya está normalizada y naturalizada, que también hay actitudes de inequidad, que hay una falta de justicia y que además hay una relatización de la vida. ¿A qué se refieren con esto? Principalmente señalaban aquí que ya se perdió el respeto por la vida, pero no solamente la vida del ser humano, sino también, como les decía, en el contexto o en nuestra convivencia con la naturaleza. De repente tengo muy claro un discurso de ellos que decían. Y de repente vemos los árboles y las plantas que están muertos ahí en las jardineras de la universidad y nadie se preocupa por echarles agua, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones que pudieran parecer cualquier cosa, en realidad no lo son. O no tener tanta importancia, ¿no? Están reflejando algo y ellos lo señalan así como una relativización de la vida, ¿no? Y de manera general, sí, la violencia contribuye a la falta de obediencia a la autoridad, aunque aquí, digamos que desde el plano discursivo, más bien teórico, justamente la no obediencia o el respetar a la autoridad no necesariamente va a deconstruir la violencia, ¿no? Bueno, no sé si me explico. Lo que quiero decir es que más bien, cuando uno obedece, no es capaz de desarrollar justamente esa mirada crítica y tener o poder asumir otras actitudes, ¿no? Que justamente, no forzosamente porque se trata de una autoridad, pues esa autoridad tiene razón, ¿no? Y entonces es justamente aquí donde sería como lo contrario, ¿sí? Ellos están pensando que la violencia tiene que ver con una falta de autoridad, entonces mejor hay que obedecer para que no haya violencia, es lo que nos están queriendo decir, ¿no? Y que la violencia tiene que ver con una falta de respeto, con una falta de interés por la transformación de las cosas, con una falta de valoración en las instituciones, una valoración positiva que tiene que ver con esto que les digo, ¿no? Como la falta de credibilidad. Ya no nos acercamos a nuestras instituciones, por ejemplo, que se encargan ni en parte de justicia, porque sabemos que de repente no van a hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, eso sí está contribuyendo a la violencia. Y la falta de cuidado del ambiente también genera o contribuye a la naturalización de la violencia, ¿no? Además, en el contexto educativo, ellos señalaban, o en ese ámbito en el que se ubica la universidad, ellos señalaban que se está cada vez más construyendo una cultura de miedo y esa cultura de miedo lo que nos vuelve es pasivos para actuar. Y entonces, ellos señalan que contribuye, pues justamente a seguir órdenes, a saber obedecer, que no hagamos uso de nuestros derechos, o sea, que dejemos o que permitamos que nuestros derechos se violenten y a no expresar lo que pensamos. ¿Cómo vamos de tiempo, doctor? 20 minutos todavía. Gracias. Y ellos argumentan que esto se asocia con la prevalencia que se le ha dado a los contenidos disciplinarios desde el currículum, es decir, al saber hacer, ¿no? Que ellos sepan hacer, que yo cumpla con mi programa y ya está. Y esto, la tecnificación o el saber hacer, está sustentado en una mirada empresarial, es decir, estamos escuchando más lo que nos están pidiendo los empleadores que lo que necesitamos también para una formación integral, ¿no? Para el desarrollo humano de los estudiantes a los que estamos formando. Entonces, del otro lado, se encontraría, digamos, como antagónica la cultura de paz y ellos señalan que lo que necesitamos es justamente visibilizar o hacer visible la violencia y que exista esta reeducación que pueda contribuir a generar una conciencia hacia lo que es la paz y por qué la paz es necesaria o por qué se necesita la paz en el contexto social. Y esto implicaría que en los procesos formativos se privilegie el saber ser frente al saber hacer y entonces habría un fortalecimiento o se le daría el justo valor a la cuestión de los valores, donde digamos que los valores fundamentales estarían asociados con el respeto, el diálogo, la colaboración y la solidaridad, que serían también elementos fundamentales para la cultura de paz, ¿no? Como les decía, sustentado en principios, valores y derechos y que finalmente esto fomentara conductas en el ámbito universitario de comunicación, de transparencia, de aceptación a la diferencia y de convivencia pacífica a través, como un factor fundamental, la empatía, ¿no? Y bueno, aunado a ello, la cultura de paz, señalan ellos, se requiere voluntad para resolver problemas, para tratar de construir verdaderos espacios de justicia, ¿sí? para mantener o para desarrollar comportamientos éticos y de cooperación, ¿no? Entonces, pues básicamente esto fue lo que encontramos, nosotros desarrollamos otra figura, pero nosotros nos quedamos hasta aquí y finalmente como conclusiones, el día de hoy quiero decir, ¿no? Bueno, como conclusiones nosotros identificamos que la paz es un asunto que nos atañe a todos, ¿sí? Y que se construyen las relaciones cara a cara, así de simple, pero así de complejo. Y que cada miembro de la comunidad universitaria puede contribuir o limitar la construcción de paz y que además hace falta generar, estas conclusiones las obtengo también de los propios discursos de los docentes, en que hace falta generar espacios de diálogo y discusión para la atención de problemas comunes y también que nos permitan plantear soluciones conjuntas y propiciar una convivencia más cercana, ¿no? Y también ellos señalaban como fundamental el trabajo colaborativo e interdisciplinario porque sí señalaban, hay problemas sociales, que, bueno, no solamente problemas sociales, hay problemas de muchos tipos que requieren, que tienen una causalidad múltiple, por lo tanto, requieren de su atención no solamente, pues, desde una visión, sino de un trabajo más interdisciplinario y esto es un reto para las universidades. Y finalmente, nosotros llegamos a la conclusión de que los contextos pacíficos como este que elegimos estudiar tratando de ver qué era lo positivo que estaban realizando para contribuir a la paz, existen situaciones que favorecen la violencia y que dificultan el desarrollo de procesos formativos para la formación integral y sobre todo también, que fue algo que fue muy preocupante, que todavía existen situaciones de naturalización de la violencia. Recuerdo que una de las docentes decía que había ido a observar una clase y estaba justamente ese día viendo el tema de la carta a la tierra, ¿no? Y entonces, que pues tiene que ver con la naturaleza. Y entonces, como era en un contexto de una comunidad indígena, un chico le decía al otro, oye tú, Tizoc, ya le vas a escribir tu carta a la Virgen del Tepeyac, y todos empezaban a reír, ¿no? Y comenta ella, la reacción de la maestra fue, ¡Ey tú, a la tarea, sigue las instrucciones! Y comenta ella, cuando yo vi eso, dije, o sea, no se está dando cuenta que hay una discriminación entre los estudiantes, que hay bullying entre los estudiantes, ¿no? O sea, ella se centra en la tarea y lo demás, no sé si no lo ve o no lo quiere ver, ¿no? Entonces, me dice, así como ese, tengo muchos casos o muchas historias que contar al respecto donde hay situaciones de naturalización de la violencia que están presentes todos los días hoy en las escuelas, ¿no? Y es fundamental el rol de la universidad pública en la puesta en marcha de acciones hacia la formación con pertinencia social. Y finalmente, consideramos que es fundamental que las universidades públicas se incorporen en sus procesos formativos, en sus planes de estudio, en el currículum, y en la formación docente, pues, es una tarea, la verdad, bastante difícil, creo. ¿Cómo desarrollamos capacidades, competencias y valores que nos conduzcan a contar con actores preparados para promover la paz? Y eso también lo consideramos como un reto. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bien, quería comentar unas cosas antes de ampliar la discusión, los comentarios, reflexiones. Estaba recordando ahorita que exponías, hay una encuesta de cohesión social, y entonces, para ver precisamente cuánta cohesión social hay en los estados del país, ¿no? Hay varias ediciones. Entonces, esta encuesta es muy interesante de ser analizada en nuestros contextos de violencia, que son muy fuertes, ¿no? Entonces, en términos generales, de los hallazgos, o de las cosas que generan, de los resultados que genera esa encuesta, es que cada vez más, y por eso es interesante la serie del tiempo, cada vez más las sociedades en México tienden a irse aislando, ¿vale? Cada vez salen menos las personas a las calles, por ejemplo. Cada vez se organizan para encerrarse en sus vecindarios, etc. Cada vez menos están en los espacios públicos. Eso es interesante, es un dato interesante. Y esto lo estaba pensando también en términos de... Hay un sociólogo que es muy importante, se llama George Simmel, es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, contemporáneo de Durkheim, de estos que generan los padres fundadores de la sociología. Él tiene un libro que es muy bonito, se llama Sociología, las formas de socialización, y lo que estudia son las formas, un montón de formas que hay de socialización. Y tiene un capítulo que se llama Los círculos sociales, que me parece muy bonito, muy interesante, muy importante. El proyecto intelectual de Simmel, que era filósofo sociólogo, más filósofo que sociólogo, era en el contexto de la modernidad y de ese sujeto racional, ¿no? Que viene de la herencia de la ilustración. La modernidad tendría como finalidad la individualización. Ese es el punto. Y ese es el individuo racional. Entonces, en el texto este de Los círculos sociales, es muy interesante porque para Simmel, un individuo, un sujeto, logra individualizarse, es decir, logra constituirse como un individuo autónomo solo a partir de poder conectar él, el individuo, conectar diferentes círculos sociales. ¿Sale? La intersección de los diferentes círculos sociales es lo que hace a un individuo un ser con todas sus capacidades. Entonces, yo lo que pensaba es, en este retraimiento, en este irnos aislando, en este no irnos escuchando, lo que vamos haciendo es no conectar círculos sociales. Exacto. Entonces, lo comento y lo dejo ahí para la reflexión porque me parece que es un asunto interesante y pensaba que podríamos bajarlo para seguir problematizando el trabajo de Adriana o las reflexiones de Adriana. Seguir problematizando. Yo pensaba cómo, por ejemplo, la universidad también está segmentada por sexos, por ejemplo. Es decir, todavía existen carreras feminizadas y carreras masculinizadas, algunas mixtas, pensaba que esas cosas ocurrían. Estaba yo recién también calculando el porcentaje de asistencia escolar en todo el país, es un trabajo para todo el país, y comparo diferentes años. Y entonces, para el año 2015, que es la última información que tenemos así como muy potente, por parte de INEGI, estábamos llegando apenas al 23% de población mayor de 18 años que asiste a la escuela. Es decir, en la universidad también es un segmento de población. Es decir, en la universidad se dan procesos de segmentación de la población. Y esto me parece importante de considerar porque cada uno de nosotros, y de estos segmentos, participamos en estos segmentos, venimos ya siendo socializados. Es decir, cuando entramos a la universidad, ya traemos un montón de pautas, prácticas de conducta, patrones de conducta. Y tenemos ideas, ya valores interiorizados, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, la universidad contribuye a que se reformen, se reconstruyan algunas ideas, valores, actitudes, o se reafirmen y se confirmen. Entonces, me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué en la UNAM las chicas están haciendo todas esas manifestaciones muy fuertes en rechazo hacia la violencia de género que están viviendo? La UAM también por ahí anda, pero otras universidades están ausentes completamente, ¿no? De manifestarse, ¿no? Es decir, salir y ocupar los espacios públicos y tomarlos y decir, existe esto, ¿no? Aquí en la UAM recién apenas estamos viviendo algunas cosas. Hay algunas, en algunas facultades hay ciertas actividades en torno a esto, pero en Chamilpa, ¿no? Pero en otras facultades o escuelas de la misma UAM que están en los otros municipios que no son Cuernavaca, eso no ocurre, ¿no? Entonces, yo nada más estoy planteando todo este tipo de cosas un poco como para invitarlos a hacer preguntas o hacer comentarios o hacer reflexiones o compartir, ¿no? Porque me parece que la universidad sí es un espacio social particular donde se generan ciertas también culturas de violencia y de reproducción de violencia, ¿no? Está todo el asunto de la violencia simbólica que se vive en los salones, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en cómo nosotros, los profesores, tenemos nuestras dinámicas de competencia y ponernos a competir por ver quién es mejor y entonces no sabemos los efectos emocionales que generamos en los chicos, etc, 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 ¿no? Entonces, lo planteo todo esto nada más para compartir un poco, ¿no? Y de repente de invitarlos a hacer preguntas o comentarios, ¿no? Gracias, doctor. Yo quiero felicitarte, Adri. Siempre es muy interesante escuchar este tema. Ahora que escucho la reflexión también del doctor Ariel y sobre todo lo que nos has presentado, es importante y yo creo que no es nada más papel de quienes estamos dentro de una universidad como estudiantes, como académicos, como administrativos, creo que todo lo que ha pasado ahora en nuestro entorno, los últimos acontecimientos y tantas críticas que ha habido, es un llamado de atención, ¿no? Considero que hay tantas y tantos comentarios, tantas burlas, tantas quejas, tantas agresiones, incluso ya ahora en las redes sociales, respecto a la manera de actuar, de la manera en la que se manifiestan y digo, ¿qué valor puede tener, por ejemplo, que alguien exprese un comentario negativo detrás de un monitor cuando el problema lo tenemos afuera, ¿no? Lo tenemos, que están matando gente, hombres, mujeres, niños, estamos acabando el planeta, estamos cometiendo varios, muchísimos errores, ¿no? que tienen que ver con toda la interacción que tenemos nosotros como humanos. No estamos siendo conscientes del lugar en el que vivimos, de lo que consumimos, cómo es que retribuimos también de todo lo que nos comemos y lo que no nos comemos, porque también el abusar del consumo y no ser conscientes de que todo lo que no nos comemos es perdicia, ¿no? La distribución de los alimentos y la falta que hace en otros lugares, todo eso nos lleva a una invisibilización del que no tiene, del que no puede, del que no tiene la posibilidad. De alguna manera estamos violentando así también a los demás y nosotros mismos no somos conscientes de ello, de cómo dejamos de lado toda la importancia de lo que conlleva ser humano y nos concentramos nada más en el, ah, yo tengo el último modelo y ya me compré también este otro y lo demás no me importa, ¿no? Y qué mal que estén haciendo esos aquellos y también los que matan, pero a mí no me importa porque yo no lo hago. Yo no quise hoy aburrirlos, la verdad, trayendo a la discusión los conceptos teóricos que trabajé para la tesis, pero nosotros nos apoyamos en los planteamientos teóricos de Jürgen Habermas sobre la conciencia moral y, o el desarrollo de la conciencia moral y los planteamientos de Hone sobre el reconocimiento, ¿no? Cómo esa conciencia moral nos lleva, Jürgen Habermas habla de tres niveles, ¿no? De conciencia moral. La conciencia moral preconvencional, convencional y posconvencional, ¿no? Que en términos más terrenales, lo voy a decir como lo entiendo, diríamos que la conciencia moral posconvencional pues nos mueve todo por intereses, ¿no? Son el interés es de lo que me beneficia a mí y pues el otro a mí me importa, ¿no? La conciencia convencional como que me dio, podríamos reconocer lo que el otro necesita, pero de todos modos voy a tratar de seguirme beneficiando. Y la conciencia posconvencional sería el tener como esa plena conciencia de que mis acciones inciden en el otro, ¿sí? Y que los actos y todo lo que yo pongo en marcha van a tener un efecto no solo en mí, sino en mi contexto, en mi entorno y con el otro que me relaciono. Y ahí es donde nosotros lo articulamos con el planteamiento de Hone, de Hone, perdón, de la teoría del reconocimiento que ahorita la verdad no lo recuerdo con claridad, pero también él habla de cómo en las relaciones interpersonales, digamos que el último nivel de reconocimiento es como, primero, ¿no? Yo reconozco al otro porque voy a tener un beneficio y entonces, pues por eso sé que el otro está ahí. Pero decía él en otros términos, ¿no? Voy a tratar a quién le voy a hacer como el bien o a quién voy a ayudar al que conozco y que sé que puedo retribuirme de alguna manera y que puedo tener algún beneficio o al que no conozco, que por ejemplo, él ahí en lo que discute pone el ejemplo como de un pordiosero, ¿no? O sea, una persona que se acerca tú a pedirte dinero, a lo mejor no vamos a discutir si está bien o está mal que le demos dinero, ¿no? Pero en el momento en que tú reconoces la vulnerabilidad de ese otro que está ahí y como que tú también piensas, a lo mejor en algún momento yo podría ser ese otro vulnerable, en ese momento tú reconoces al otro y entonces empiezas a poner en marcha acciones que verdaderamente van a generar cambios, ¿no? Porque entonces tú, en términos como más coloquiales, tú vas a tratar de ayudar a ese otro sin necesidad de que tú busques un beneficio y ese es el verdadero reconocimiento, ¿no? Lo plantea este autor. Entonces, digamos que es fundamental tanto el desarrollo de una conciencia moral posconvencional y el que verdaderamente se dé un reconocimiento de la vulnerabilidad del otro, ¿no? Pero aquí la verdad, y esa es una pregunta que todavía no he resuelto, es ¿y cómo logramos eso? O sea, porque teóricamente ahí está y lo podemos explicar, pero en la práctica ¿cómo llegamos hasta ese punto, no? Y bueno, esta es una tarea, la investigación no es una tarea del alguarninto al final de cuentas, yo apenas tengo seis años, bueno casi siete, entonces bueno, espero que en algún momento pueda compartirles con ustedes una investigación más profunda también tomando en cuenta estos elementos tan ricos que nos plantea hoy el doctor Ariel porque efectivamente, si lo ponemos en otro contexto, saliéndonos un poco del espacio universitario, ¿no? Yo he leído algunos artículos y he escuchado también a otros investigadores plantear que el problema de la violencia que tenemos hoy, así como la tenemos, es justamente por la pérdida de los espacios sociales y ponían como ejemplo, ¿no? O sea, ustedes, ¿de qué manera jugaron? Yo, a mí me tocó jugar todavía saliéndome a la calle, a lo mejor si había una situación de violencia, o bueno, de riesgo, ¿no? Que si los roba chicos, que si no te vayas, en aquel momento el robo de niños, o sea, yo recuerdo en mi infancia es lo que se daba mucho y es lo que mi mamá me decía, ¿no? Que tuviera mucho cuidado, pero de repente también, y es una pregunta que yo sí tengo, ¿de qué manera la tecnología también nos encerró? O sea, porque hoy los niños juegan de manera distinta porque están con su videojuego en tu casa y de esa manera nosotros fuimos perdiendo nuestro espacio social y lo fuimos dejando como vulnerable, ¿no? Y entonces ahora vienen ellos, pues los que se dedican a estas prácticas, pues bastante complejas y violentas y ocupan ese espacio social que antes era de nosotros. Y entonces la pregunta aquí también es, ¿de qué manera si la tecnología jugó como ese papel fundamental para, pues, podernos encerrar en la casa? Y efectivamente, hoy, ahora que lo escuchaba, doctor, yo me pongo a pensar en eso. Yo tengo, bueno, lo que me hizo pensar en esto, en estudiar este proceso de la cultura de paz fue porque en el año 2012 nosotros en mi familia fuimos víctimas de la violencia, lo que Calderón llamó daños colaterales, ¿no? Y yo tuve dos daños colaterales muy fuertes directamente vinculados de manera consanguínea y otro daño colateral que era como el hermano de mi papá de toda la vida, pero que era su amigo, ¿no? Unos quedando en medio de una balacera y otro yendo a pagar el rescate de su sobrina, su cuñada y sus sobrinos nietos que habían sido secuestrados. Entonces, a mí eso, bueno, nos desestructuró familiarmente, ¿no? Por supuesto. Y yo decía, yo tengo que hacer algo. Ya en ese momento yo ya estaba vinculada como profesora de universidad. Yo decía, yo tengo que hacer algo. ¿De qué manera primero puedo entender esto que estamos viviendo y cómo es posible que haya un discurso presidencial que trate a esos seres humanos como daños colaterales, ¿no? Eso era algo que en mi cabeza no podía entender. Y entonces dije, bueno, pues vayamos a tratar de entender qué es este proceso que está pasando y cómo se está dando. Y a mí me parece que esa relativización de la vida que los docentes señalan es cierta. O sea, ya no hay un respeto por la vida. Ya nos da igual. O sea, a veces pareciera, y eso la verdad es preocupante, que ya nos da igual si haya sido uno o dos y la manera en que murió. Bueno, el periódico, el extra, ¿no? O no sé cómo se llama. ¿De qué manera contribuyen también esos medios de comunicación? Justamente a naturalizar este proceso violento que estamos viviendo o estos procesos, donde la persona está vendiendo su periódico en la esquina y aunque a lo mejor tú no quieras verlo porque de repente uno se escapa de la realidad y no lo quiere ver y cierra uno los ojos, porque, bueno, por lo menos a mí sí me genera un dolor, ¿no? O sea, personalmente yo sé que no puedo hacer mucho para poderle una solución a ese problema, pero ahí está. Pero por medio de esos medios de comunicación hay gente que ya hasta se vuelve como un morbo, ¿no? Y quiere comprarlo como para ver de qué manera quedó. Y eso nos manifiesta, creo yo, que ya no hay ese respeto por la vida, ¿no? Y que ya nos da igual. Entonces, pues, bueno, a mí me gustaría agradecerles a todos su asistencia, porque eso quiere decir que están interesados también por el tema. Ojalá que les haya permitido a ustedes aprender algo nuevo y sobre todo lo más interesante para mí es que ustedes se lleven hoy una reflexión a su casa, una reflexión personal frente a todo esto que les planteé, pero principalmente yo no me gustaría irme sin decir que yo considero que son los pequeños cambios en conjunto, articulados, los que generan grandes cambios, ¿no? Y tenemos que empezar por el principio y el principio somos, creo, nosotros, y los que están en nuestro entorno, ¿no? Entonces, tratando como de hacer este ejercicio sí de reconocimiento del otro y, por supuesto, hoy tenemos una tarea muy fuerte y lo comentábamos con la licenciada Ilse y eso también los propios docentes con los que trabajé en la investigación lo señalan, ¿no? O sea, tenemos que tener, bueno, había quien me decía en las entrevistas, bueno, no sé ni qué es la cultura de paz, ¿no? Y cuando terminaba la entrevista me decía, de las preguntas que fuimos construyendo, pues ellos iban reflexionando sobre su propia práctica educativa y me decían, no, pues gracias, ¿no? Porque hoy pude darme cuenta de que hay algo que estoy haciendo bien por la cultura de paz o que no hay nada que esté haciendo por la cultura de paz y que tengo que poner en práctica, pero principalmente ellos reconocían que tenemos que hacer una fuerte campaña de sensibilización en la universidad, ¿no? Entonces, empezando por aquí, este es nuestro espacio, esta es mi casa, soy egresada de Ilse y por eso estoy empezando por la casa, para tratar de incidir un poco en esa sensibilización que yo creo que es un compromiso personal y por eso estoy aquí. Muchas gracias. Quiero mencionar dos cosas, digo, aquí voy a escuchar, ¿no? El espacio y el tiempo. Dos cosas. Una, esta idea de la casa, que me parece importante. Yo creo que todos cuidamos nuestra casa, es cierto, ¿vale? Porque no es la casa, porque ahí vivimos, en nuestro espacio vital. Y me parece que eso es importante de pensar, pero eso genera... Es decir, cuidamos lo nuestro, y aquí viene el asunto de la propiedad, ¿no? O sea, que es un tema importante, el asunto de la propiedad privada, porque todos vamos a cuidar lo que es nuestro, pero vivimos en un mundo capitalista en el que lo nuestro tiene título de propiedad. Y ese es un punto importante sobre el cual hay que reflexionar. Hay un economista ahorita muy importante francés, Thomas Piketty, ¿no? Hay quien era a Thomas Piketty. Él acaba de sacar un libro precisamente sobre el asunto de la propiedad privada. ¿Cuál es el problema con la propiedad privada en el contexto contemporáneo en el que nos encontramos? Por un lado, hay quienes tienen propiedades desorbitantes. Acabo de regresar de Ecuador. Y ahí vemos la desigualdad también. Exacto, es el punto, el problema es la desigualdad. Y lo quiero conectar con... Es decir, todos cuidamos nuestra casa, pero el punto es la propiedad privada. Si nosotros no nos apropiamos de los espacios públicos, no son nuestros. Y aquí el problema está, decían, no le echas agua al arbolito. Es que no es el mío. Porque en la universidad yo estoy de paso. O sea, tampoco hay una apropiación de la universidad y de los espacios universitarios. El que riega los arbolitos es el conserje. ¿Ven? No es otra propiedad. Ahí le pagan por regar el arbolito. Entonces, nuestra mente está estructurada así porque hay una estructura que así funciona. Y esto lleva al tema de que la violencia... Sí hay que atender el tema de la violencia en términos estructurales. Yo he trabajado violencia, no trabajo... Trabajo el tema de la violencia, estudio empíricamente el tema de la violencia a partir de indicadores, de encuestas, todo ese tipo de cosas. Hay una violencia... Es decir, tengo un mapa. Tengo todos los municipios del país mapeados, índices de violencia, ta, ta, ta. Hay corredores de violencia tremendos que están asociados con la siembra de estupefacientes. Pero se ha ido descendiendo en el tiempo, también uno lo puede ver, y ha ido contaminando otras cosas. Pero aquí viene el punto, y lo vimos cuando quisieron agarrar el chapito, ¿no? O sea, había una orden... Había una orden federal de la Secretaría de Defensa... De agarrarlo, ¿no? Claro. Y se les desandó la violencia. Es decir, el Estado está rebasado. Sí. El Estado está rebasado. O sea, pensando otra vez en términos estructurales. El Estado está rebasado. Y el Estado, en este proceso de contracción del Estado, procesos de privatización, de las políticas neoliberales, sabemos que esta contracción del Estado, esta cada vez menor participación del Estado en el mercado, han sido beneficiados actores del Estado. Así es. ¿No? Los sabemos perfectamente. Sí. Ahí están los dueños de gasolineras, ¿no? Los dueños de televisoras, etc. Todo el proceso de venta del Estado. Entonces hay un contubernio que es muy difícil de demostrar entre crimen organizado y Estado. Ajá. ¿Vale? Muy difícil. Porque el Estado no deja ver, ¿no? Y entonces, vean lo complicado que está el asunto. ¿Vale? Requerirías intervenir fuertemente en el Estado cuando es nuestro Estado. Como nuestra casa. Pero los mecanismos políticos no dan. Estamos excluidos. Y es ese punto. Estamos excluidos de muchas cosas. Y el problema está que los excluidos generamos la violencia. O sea, cuando uno se pone a analizar las estadísticas de los presos, de criminales, etc. O sea, con bajos niveles de escolaridad. Sí. Ahí está. Ahí está el generador. Muy fuerte. Ahora, el asunto de la conciencia es bien complicado. Cada uno de nosotros ve el mundo desde donde está parado. Cada uno ve el mundo desde donde está parado. Y donde está uno parado es el producto de las experiencias individuales, personales, familiares. Y la trayectoria de las claves. Y entonces, hasta que no se tienen experiencias brutales como el secuestro o la violación de la hermana, ¿no? La violación a sí misma. Entonces, ¿cuándo? ¿No? Pero el mundo no es nuestro. Hay un cuento de Julio Cortázar que se llama Casa Tomada. Les invito a que lo lean. ¿Cómo la casa puede ser tomada y puedes quedarte fuera? Que es un poco lo que nos está pasando. Y es cierto, no queremos dialogar, no queremos discutir, ¿no? O sea, tenemos las protestas de las... que voy a ir, ¿no? Ya, las protestas de las chicas están demostrando, y son violentas y están demostrando la violencia, ¿no? Decía una señora, sí, sí, me da ganas de quemar porque me mataron a mi hija y fue un profesor y está impune. ¿Cómo no me van a dar ganas de quemar y de golpear? Los policías se están violando. O sea, diario, estamos viendo noticias de ese tipo, diario, diario, diario. Entonces, vivimos en un país, nos decimos mexicanos, la educación nos enseña a cantar el himno y a que se nos enchine la piel cuando el himno nacional suena, pero no es nuestro país. Porque no podemos hacer uso de nuestro país. Estamos despojados. Entonces, no hay... O sea, es un problema bastante complicado. Pero creo que es importante tomar los espacios. y hay que tomar la palabra. Profesor, pero bueno, retomando un poquito lo que mencionaba sobre por qué en México, en la Ciudad de México, principalmente en la UNA, las mujeres salen, ¿no? Y por qué no se está haciendo en otros estados. Yo a lo que se me alina en la mente, que no lo hacemos en la Universidad de Moreno. primero pensando estadísticamente, ¿no? ¿Qué, este... ¿Qué tanto se ha perjudicado la sociedad morelense? Este... Pensando de... por densidad poblacional. Otra, en la UNA, conozco muchos... de muchos grupos sociales, es decir, clase baja, alta, ahí está parejo. Y aquí en la UNA, sí quiero mencionar que aquí son clase media, para arriba. O sea, aquí no hay clase baja. La verdad. La verdad. Sí. O sea, y cuando se ha visto que la clase alta está en los movimientos, apenas hasta en el movimiento número 132. En ese es la primera vez que se ve que la clase alta, la clase alta se empieza a movilizar este... por cosas que atañen a toda la sociedad. Pero aquí, o sea, en la universidad, para empezar, los estudiantes, lo vimos ahora con la huelga de los profesores, ¿no? No hay comunicación. Los profesores, este... levantan la huelga sin decirle de los estudiantes, los estudiantes estaban... o sea, no hay ni de los profesores ni de los estudiantes y en la marcha que hubo aquí en la Paloma de la Paz que se reunieron cinco investigadores, yo creo, y 50 estudiantes, ¿no? Cuando estaban exigiendo cosas más. Este... Yo no sé qué pasa ahí. No hubo comunicación este... desde los investigadores con los estudiantes. Entonces, sin pensar cómo no es lo mismo, ¿no? La universidad de la UNAM que la UAM donde es clase media para arriba, Este... otra cosa que... a mí me gustaría que también poner en la mesa lo que mencionaban sobre un este... un comentario que hizo de un niño que ya vas a escribir la carta a la Virgen, habría que ver que si realmente eso es violencia, ¿no? porque nosotros estamos recuperando estos términos regularmente eurocentristas y hay otros ya autores que trabajan, ¿no? sobre la epistemología latinoamericana y que ya empiezan a decir que nosotros tenemos que escribir sobre lo nuestro. Y entonces, estos conceptos regularmente los empezamos a recuperar y no tomamos en cuenta que hay veces que ese tipo de comentarios hacen una cohesión amistosa también. O sea, posiblemente en algunos momentos los comentarios puedan ser vivientes pero también hay otros comentarios que fortalecen la amistad. Bueno, en ese caso particular sí estamos hablando de una situación de violencia por la manera en que se dieron las cosas, ¿no? O sea, donde hay una burla cuando le están diciendo ¡Ey tú, Tizoc! vas a escribir tu carta a la tierra y todos, o sea, lo que narra ella es que todo el grupo que estaba cerca del joven suelta la carcajada, ¿no? Y le dicen ¡Ey tú, Tizoc! porque es un joven maya o bueno, con rasgos muy mayas que tiene, dice ella, pelito parado y todo y que es como demasiado marcado a su condición indígena. Entonces, en ese caso particular sí estamos hablando de una situación de violencia, ¿no? Entonces, y dice ella de violencia y discriminación donde hay una invisibilidad o invisibilización de esa discriminación porque la profesora reacciona diciendo ¡A ver, silencio! A la tarea, ¿no? No decir ¡Oye, o sea, ¿por qué le estás diciendo así a tu compañero, ¿no? Haciendo ver justamente que hay un proceso de violencia y discriminación presente. Entonces, o sea, ella lo pone como ejemplo o ellos los diferentes ejemplos que pusieron justamente para mostrar cómo de repente estamos más enfocados en la formación disciplinar y que veamos el contenido y ya, pero no estamos tan alerta o tan conscientes de las acciones que se están presentando en el contexto en el cual estamos formando para evidenciar justamente ella comenta una oportuna intervención de la profesora hubiera hecho la diferencia El problema es que no lo hizo Sí, pero incluso está reflejando o sea, cualquier espacio educativo muestra dinámicas sociales Exacto que existen en la sociedad Entonces, si le dijeron que todo el mundo se rió socialmente hay una discriminación hacia los que tienen rasgos indígenas ¿no? O sea, sistemática Y entonces o sea, pero decimos en los chistes los chistes son racistas classistas sexistas Es decir, siempre hay alguien a quien se amuela y de quien se burla y son chistes ¿no? Todo el mundo se ríe, etcétera Pero en ese chiste y en esa risa se reproduce la marginación la exclusión la clasificación Eso sí creo que sí es muy importante Y respecto a lo que comentabas Sí Eso es interesante La UNM tiene un tipo particular de estudiantes y no viene toda la sociedad morelense No están representadas todas las clases sociales aquí en esta universidad Es cierto Y eso genera ciertas dinámicas Y las clases altas y las clases acomodadas El día que las toques ese día te paran Te paran en el país y te lo van Son intocables Así, intocables Y les puedo poner un caso A mí me me pidió el ZAPAC hace algunos años que hiciera un análisis de impacto de incremento de tarifas en las cultas de agua Hice el análisis analicé sus datos de ellos analicé la población de Cuernavaca y así fue contundente mis resultados Por un lado ZAPAC tenía problemas de recaudo Es decir no estaba cobrando ¿Y qué creen? No le estaba cobrando las clases altas Los que consumen cantidades exorbitantes de agua deudas 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 no pagan no les cortan el servicio Las clases bajas todo el mundo al corriente al corriente sus 200 pesos etc pero sin falla y analicé varios años Entonces las conclusiones fueron a ver aquí la única población que tiene capacidad de pago le puedes incrementar la cuota de agua es estas clases Es diferenciado tiene que ser diferenciado Estas clases bajas ya no soportan más y no se le puede o sea analicé mercado de trabajo salarios todo eso no soporta así ni un peso más y si me hizo caso Zapac y cuando salió pararon Cuernavaca y Zapac se hizo para atrás o sea las clases altas este país si es su país y por eso lo explotan y por eso le sacan lo que le sacan y por eso tratan a la gente como la tratan porque es su país y eso nosotros no lo tenemos ¿sale? nosotros no tenemos una conciencia de nosotros exacto ese es el problema gracias yo quiero bueno quiero ser muy positiva y una parte de ser positiva es que se leen mucho esta charla porque es muy importante una cosa aquí con la doctora si todos los maestros universitarios por lo menos de esta universidad que es una universidad pública y que tenemos una cosa que a veces no valoramos y que es oro molido que es la libertad entonces que independientemente del que des matemáticas o des seas ingeniero o la materia que sea que hubiera esta propuesta de formar ciudadanos yo creo que donde está un poco la salvación o encaminarnos a la cultura de la paz es en ser ciudadano y que cuando llegan los chicos a veces no tienen ni idea de lo que significa yo me he clasificado me he quedado mucho con los del primer semestre justamente porque siento que hay que iniciarlos desde porque tienes 18 años y ya empiezas a tener una serie de derechos y deberes y entonces abrir siempre en las mesas o sea el asunto de debatir de hablar de nuestros problemas no importa la materia o sea ahorita no importa que tú seas matemático o que tú seas farmacéutico todos estamos viviendo y todos tenemos necesidades y entonces empezar a abrir estos temas que no puede ser que no sé llegabas a clases y te acaban de levantar alguien en la esquina y nadie hablaba nada ¿no? porque no porque se pierde el tiempo ¿no? porque no tú tienes que dar tu clase y esa idea de ser productivos y ser obedientes todos es absurdo totalmente ¿no? y que una universidad pública por lo menos tiene esa apertura que yo les decía vayanse al colegio de este tec de Monterrey y tú eres el primer esclavo es el maestro que tiene que decir y entregar palabra por palabra lo que va a decir en clase ¿no? entonces y más que estar evangelizando los chamacos ni que piensen como uno ni que incluso estemos haciendo un debate político es abrir que ese es el papel de la universidad abrir a la comunicación y debatir asuntos ¿no? y que tengan esta conciencia de que el ser ciudadano es la parte pública de la persona y que no nos vamos a meter ni con tu religión ni con tus preferencias sexuales pero sí con tu manera de comportarte en el ámbito social y que un ensayo digamos para de comunidad es la universidad la universidad nos permite ensayar para ver qué va a pasar en esa otra sociedad mayor ¿no? pero yo sí creo que hemos perdido esta universidad me da mucha tristeza porque había llegado a unos estándares de participación y no estoy hablando nada más de Sicilia porque para mí es un conflicto existencial o sea eso lo vamos a dejar aparte porque si no vamos pero llegó a tener un gran liderazgo llegamos a tener abierto aquí yo me la pasé siete años en todas las conferencias en todas las ideologías yo me sentía una espía del mundo porque yo tenía pero puse y lo puedo decir personalmente yo podía estar en todos los foros me metía nadie me detenía yo podía estar en un foro de biología en un foro de no sé qué y había una verdadera responsabilidad social de abrir las puertas abrir las aulas que la gente viniera aquí y debatiera y de repente estaban los de no sé qué de Huaca y los de repente estaban aquí y había una riqueza y que muy al principio no sé si se acuerdan que por eso lo agarramos en sus pleitos que esos diálogos de la violencia todavía que se empezaron a hacer aquí y que sí la plural y que podíamos todos de veras ese es el papel de la universidad que ser voceros de una sociedad antiga porque efectivamente una falta de credibilidad de las instituciones y además y luego las otras instituciones están dedicadas a producir dinero y a reproducir esquemas entonces nosotros tenemos algo que es maravilloso que son las ideas y yo creo que no hemos agotado esa parte y que entonces tendríamos no sé si por decreto pero sí propiciar estas aulas abiertas estas conferencias estas sugerencias así como en un momento dado a los maestros se nos exigía o se nos pide que tengamos didáctica aparte de tu conocimiento pues que tengamos esta apertura de formación política y formación ética pero muy en serio decir a ver este maestro y si hay un ápice de que un maestro está haciendo que hace bullying o que acosa en ese momento para atrás porque hemos sabido que hay denuncias pero donde está la pronunciación de todos los demás entonces ahí están unas chicas pobres que ahí andan como teniendo una batalla solas no las hemos acompañado y andan solas ahí con un maestro de no sé dónde de psicología y qué vergüenza qué vergüenza entonces tenemos mucha riqueza yo creo que el camino como ustedes por ahí van y ampliarlo pero y sí un poco exigirnos porque como maestros yo creo que sí tenemos una responsabilidad muy grande antes de formar farmacéuticos abogados ingenieros ciudadanos y en ese sentido este es un espacio formidable esta universidad rescatemos nuestra universidad no nada más en las finanzas sino recuperemos el liderazgo que teníamos porque lo hemos perdido como sociedad nosotros yo no sé si ustedes sepan pero por ejemplo aquí farmacia la mayoría de su matrícula es de guerrero y no son tan clase media son gente con mucha cultura del esfuerzo lo que pasa es que no los hacemos comunidad los países vienen se educan y se van entonces también tenemos que hacer como más comunidad también la sociedad de Conapa no es una sociedad fácil es desarticulada tenemos de la Ciudad de México tenemos de otros lados entonces hay mucho por hacer pero creo que la pauta ustedes la están dando y qué bueno lo celebró pero ojalá que esto se replicara en todas en todos los salones en todas las aulas de esta universidad por lo menos y también en los 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 pues esa es la pretensión ¿verdad? yo los felicito porque ya estamos por ahí vamos pues la idea era esa ¿no? que eso que tomemos o sea los estudiantes pues que hagan suya la universidad el tiempo que estén pero los profesores sí tienen que hacer la suya en el buen sentido porque aquí está toda la vida ¿no? claro y y sí tenemos esa responsabilidad ¿no? tenemos la responsabilidad de de abrir diálogos de de convocar diferentes voces creo que eso es importante ¿no? este pensaba en esto ¿no? ¿por qué nos cuesta trabajo hablar en público? por ejemplo nos cuesta mucho trabajo entonces estamos complicados estamos está complicado el asunto de la de la arena pública ¿no? o sea si en un espacio pequeño nos da miedo a todos ¿no? por eso los políticos eso no les dan miedo ¿no? pueden ser para la basada y media no tienen son cínicos pues son cínicos son sofistas sí, sí son cínicos horrible ¿no? pero 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 pues de alguna manera ahí sí nosotros también pues tenemos nuestra parte de culpa porque nos dejamos ¿no? entonces sí ocupemos los espacios ¿no? es decir ocupemos la palabra y hagamos uso de ella porque a través de nuestra palabra hablan hablan nuestros mundos de los que venimos ¿no? cada uno de nosotros viene lo que decía desde ciertas posiciones y pero esas posiciones son las concreciones de lo social y de aprendizajes sociales de conocimientos sociales entonces por eso es importante expresar ¿no? pues bueno al final se abrió bonito la discusión y está muy padre quiero le darme el reconocimiento a la doctora Adriana bueno leo la Universidad Autónoma del Estado Morelos el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario otorga el reconocimiento a la doctora Adriana Gutiérrez Díaz por haber impartido la conferencia Cultura de Paz en la Universidad una reflexión necesaria pues son las conferencias que organiza el SIDU y yo creo que deberíamos de poner una la lista de asistencia esas sugerencias de temas ¿no? yo creo que sería también interesante porque el SIDU esa es su función de poder articular las necesidades de desarrollo de la universidad o sea no es un área en particular sino trata de entender el desarrollo de la universidad y entonces yo creo que sí será importante que se pongan sugerencias de temas que se desarrollen ¿no? y que metemos a la gente perdón doctor gracias yo quiero agregar una cosa dos veces el SIDU ha lanzado la convocatoria del curso Taller de Educación para la Paz y las dos veces se ha cancelado por falta de coro entonces ojalá vamos a pensar que para el siguiente semestre volvamos volver a lanzar la propuesta pues ojalá se inscriban ah y también para los que están en licenciatura en el SIDU tenemos la maestría una maestría en investigación interdisciplinar en educación superior esto no significa que estudiamos educación superior sino que estudiamos problemas que se generan en la educación superior entonces está abierta a todas las disciplinas para los que están en licenciatura y consideran en algún momento hacer carrera académica pero dentro de sus áreas será importante una perspectiva multidisciplinar entonces ahí se los dejo para que nos acompañe gracias 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 por su asistencia gracias